Buenos días. Vuelve el tema de refidonza, la refinería dominicana de petróleo, que no refina, perdón, que no refina nada, que no es dominicana ni procesa un vaso de petróleo. Esa fue, como sabemos, una mala inversión que le ha costado caro a la República Dominicana. Ahora está sobre el tapete la compra de acciones de PDVSA, la línea petrolera venezolana, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que supuestamente, disque, el famoso disque, se compran esas acciones por las sanciones que tiene Estados Unidos contra Venezuela. Y que esto afecta el desenvolvimiento de refidonza. Porque, supuestamente, PDVSA poseía o posee la mitad de las acciones de refidonza. No es verdad que Estados Unidos se convirtió en la primera potencia del mundo, en el imperio más grande del mundo, permitiendo, permitiendo que lo timen en sus narices, permitiendo que le den, ¿verdad?, pelas de todo tipo. No, Estados Unidos va más allá. No me digan que en este enfrentamiento que tiene Estados Unidos, desde los días del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ¿verdad?, al día de hoy, Estados Unidos, pues, no mantiene la misma posición. O sea, de que, inclusive, ninguna otra nación puede hacer negocios, puede tener sociedad con PDVSA. Entonces, va a permitir a Estados Unidos que nosotros le compremos las acciones de PDVSA en refidonza y ya de esa manera se evaden las sanciones de Estados Unidos. No, eso no sería una actitud frente a una potencia de esa categoría. Eso sería frente a un país que no tiene políticas definidas, que mantiene y a veces aumenta. Entonces, no me digan a mí que ahora refidonza va a ser por fin completamente dominicana. Refidonza va a adquirir entonces las acciones de PDVSA por encima de Estados Unidos. Nos vamos a burlar de Estados Unidos. Ustedes sancionan a Venezuela. Nosotros le compramos a Venezuela. De manera que ustedes no tienen nada que ver con eso. Qué fácil, ¿eh? Qué sencillo. No, Estados Unidos aplica severas sanciones a los países, incluso a los poderosos, que tienen relaciones que llevan a cabo o aumentan, estimulan relaciones con Venezuela. Entonces, eso se le va a permitir a un país pequeño, esa burla a Estados Unidos. Tú reprimes a Venezuela, le impides negociar, pero nosotros lo hacemos y tú no tienes nada que ver porque es Venezuela, porque es Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos no estaría metido en el medio. Qué sencillo fuera así. Entonces, refidonza seguirá siendo el mismo fracaso. Ha sido una basura económica. Ha sido una porquería en términos de negocios de calidad, de categoría. Ha sido un fracaso manejando supuestamente relaciones que tienen que ver con el producto más requerido hoy en el mundo. El mundo lo mueve el petróleo, que también está destruyendo el mundo, el planeta, entre otros productos que están contaminando el ambiente. Pero ese es otro tema. El tema de hoy, o el tema de ese punto, es que se nos quiere vender la supuesta decisión como positiva de que adquirimos lo que tenía aquí PDVSA, que Estados Unidos le impedía a PDVSA tener relaciones petroleras con todos los países. Entonces nosotros vamos a decirle a Estados Unidos, o sea, esto es entre PDVSA y refidonza, esto es entre República Dominicana y Venezuela. No te metas, Gringolandia, no jodas. Entonces, no, hombre, no. Todo eso es una farsa. Todo eso es un entretenimiento. Todo eso es material del momento. No es verdad que Estados Unidos va a permitir que Venezuela haga un negocio petrolero con ningún país, mucho menos con un país pequeño del área del Caribe llamado República Dominicana. Así es que no creo en refidonza, no creo en ningún acuerdo con PDVSA, no creo en abrir en condiciones normales relaciones de intercambio de compra y venta entre nosotros y un país presionado por Estados Unidos, sancionado por Estados Unidos, relegado por Estados Unidos y casi maldecido por Estados Unidos. De manera que señores, Venezuela tiene problemas hasta con Inglaterra para sacar el oro que tiene PDVSA allí. el depósito de oro de PDVSA no puede mover una onza, pero puede mover un acuerdo PDVSiano con la pobre República Dominicana. Jamás de los jamases así es que refidonza sigue siendo para mí un gran fracaso. Refidonza sigue siendo una frustración. Refidonza sigue siendo un escape de recursos económicos, tecnológicos y humanos. Refidonza es un fracaso permanente. refidonza no significa ningún progreso para República Dominicana. Si ahí hay algo que no es mucho porque repito es una refinería que no refina nada, no es dominicana y de petróleo pues no produce ni una lata. entonces es un engaño de principio a fin haberse metido a República Dominicana en ese negocio hace ya tantos años fue un error que hoy pagamos y que queremos dique subsanar ayantando aguajeando diciendo que ahora adquirimos las acciones de la petrolera venezolana y ya República Dominicana es completamente dueña de su un petróleo que no existe es completamente dueña de su mecanismo de de refinar cuando no refina ni una olla entonces eh eh damas y caballeros amigos todos y correligionarios nuestros refidonza sigue siendo y lo será y lo será por la dinámica que hay en el mundo en torno a empresas como esta eh empresas deficitarias empresas aguajeras entonces sigue siendo y será a menos que podamos un día hacer una venta y salir de esa vaina quitarnos de encima ese peso porque refidonza por más que se diga es buchipluma panamá bien miren yo no hablo del caso o de brech ya en una ocasión dije que eso no va para ningún lado que se ha estado perdiendo el tiempo que se ha estado se han estado perdiendo los recursos del estado se han estado perdiendo los recursos de los supuestos acusados y todo y todo la el movimiento que tienen que circular para una defensa para un juicio que tiene años y que no ha ido a ninguna parte ni va a ninguna parte ustedes no ven que todo es bueno exposición de los acusados de supuestamente haberse involucrado en la operación de la que son acusados ¿verdad? y la defensa de los abogados valga la redundancia defensores pronunciamientos del ministerio público pronunciamiento de jueces y toda una cobertura de prensa incluyendo uno que otro medio escrito que no puede ocultar ¿eh? a cual interés obedece ahora yo siempre he dicho que al final de cuentas cuando llegue la hora ya de una definición porque este es un juicio eterno este es el juicio más largo en la historia judicial dominicana ¿verdad? esto ya es una necedad y además lo que dije una vez hoy lo repito ¿verdad? ese juicio no va a aprobar nada ese juicio será incompetente ese juicio será una gran pérdida de tiempo recursos y espacio ¿eh? ese ese juicio no conducirá a nada y sentará un mal precedente entonces yo limito mi opinión porque no voy a estar haciéndole el juego a esta situación anómala ¿verdad? y yo digo que lo mismo de la primera etapa de Odebrecht o ya ustedes se olvidaron la primera etapa de Odebrecht que hubo hasta que suspender el juicio y reanudarlo años muchos años después ¿verdad? entonces ahora que que van a definir que van a definir hay nadie será acusado y si es acusado será absuelto por ya haber cumplido que en cierto modo sería algo justo ¿eh? de gente que se ha pasado la vida metida en este juicio interminable que se ha pasado la vida ¿verdad? sometida a acusaciones que no van a ninguna parte que no irán a ninguna parte a final de cuentas si es que hay alguna sentencia esa sentencia será declarada bueno ya la persona cumplió eso tiene un término jurídico que ahora no recuerdo o que desconozco ¿verdad? la sentencia una sentencia sería algo así como ya esta sentencia está cumplida porque que esto tiene 10 12 años sobre el tapete entonces además hay algo importante Odebrecht no es un juicio económico Odebrecht no es un juicio empresarial Odebrecht no es un juicio de condiciones pro justicia Odebrecht es un juicio político y punto son varios los que ahora y no los que lo que digo así no es de manera despectiva los que ahora hablan de sacar del panteón nacional los restos del traidor Pedro Santana en ese crimen que cometió Balaguer en ese delito de lesa patria que cometió Balaguer en esa decisión verdad de de crimen de lesa humanidad que cometió Balaguer el que hizo tanto alarde ya lo he dicho de Duartiano hasta escribió el Cristo de la libertad comparó a Duarte con Jesús con Jesús en el Calvario en el Cerro de las Calaveras y a ese que lo persiguió lo encarceló lo deportó le deportó la familia humilló a todos ellos entonces ese Cristo de la libertad ese hombre lo persiguió lo acosó y lo sacó de su país incluso montó una campaña aún con los pocos mecanismos publicitarios de la época contra contra Juan Pablo Duarte y otros más a Duarte entre otras cosas lo acusó de traición a la patria él él que se convertiría en el traidor en 1861 vendiéndole el país a la colonia a la corona española entonces Balaguer en ese y muchos otros escritos bueno Santana el verdugo Santana el diabólico Duarte el pobre el sufrido entonces como no fue reelecto cogió los restos de Santana se encojonó y lo metió en el panteón nacional que fue una acción propia de un hombre lleno de amarguras de un resentido de un individuo que consideraba que el el poder él lo heredó de don Joaquín Balaguer en el espier entonces como él consideraba que eso era su propiedad que eso era su propiedad ah me hicieron eso le hicieron eso o sea no me religieron los voy a joder les voy a meter a Santana en el panteón nacional tanta mierda que hablan de que ahí están los los héroes las heroínas las grandes figuras heroicas de la patria yo le voy a meter al que vendió la patria al que los persiguió al que los deportó al que los fusiló eh y lo metió ahí y pidió que lo pusieran frente al cadáver de María Trinidad Sánchez a la que fusiló el 27 el 27 de febrero eh de mil 845 eh el primer año de la separación de Haití entonces cogió y lo metió ahí en un gesto de soberbia decidiendo como él decidía como dueño del país y como jefe que fue de una de las dictaduras más sangrientas que ha sufrido el país los 12 crueles y sanguinaria sanguinarios años de Joaquín Balaguer en el poder y ese fue un crimen de lesa patria eso eh imperdonable y yo protesté desde el primer día ahora veo que algunos han reaccionado pero ustedes verán que eso es tímido eso es para cubrir fechas y esas cosas hay otros que podrían eh opinar con fuerza sobre el tema pero no les da la gana prefieren otros temas y prefieren libros pagados por grandes intereses de los gobiernos o de la empresa privada etcétera así es que yo de todas maneras me alegro que dos o tres no son más estén ahora hablando de sacar los restos los restos nauseabundos de Pedro Santana del Panteón Nacional tirarlo ahí a los amas llevárselo para eh para el Ceibo mil cosas no la solución para mí la dio Rosendo Tabárez Villalobos eh sáquenlo vayan al cementerio abran la tumba de Balaguer y tírenle el cadáver de Santana encima Balaguer coño que idea genial eh de Rosendo para de esa manera eh repudiar al traidor de 1861 al verdugo de los héroes y las heroínas y al mismo tiempo eh al que lo llevó al Panteón Nacional al que lo colocó a la altura de los grandes hombres y las grandes mujeres de la patria siguen opinando que yo sigo haciéndolo desde el primer día cuando vi esa ignominia parado en el balcón del periódico El Caribe ya lo dije que estaba en el conde número uno el conde esquina de la llamada calle de las damas eh de la las putas de María de Toledo y entonces ahí está ahí desde ahí se veía la actividad del Panteón Nacional la vergüenza la sentí tan grande que lloré de ver como este hombre haciendo lo que le daba la gana y desquitándose de un proceso electoral metió ahí a a Pedro Santana eh ahí no cabe Camaño cabe Santana ahí no cabe Fernández Domínguez cabe Santana ahí no caben las hermanas Mirabal cabe cabe Santana y sigan contando y no acabamos nunca bien bueno y que va a pasar con el código penal porque sigue el mismo tranque a que bueno está de nuevo en el Senado es el Senado que los repudió que le le quitó el coro le quitó la cuenta le quitó el valor el mérito lo repudió con ausencia y no pudo aprobarse y ahora vuelve el asunto a comisiones esa reforma del código penal tiene 20 años y a lo mejor se chupa 20 más porque ahora vuelve a una comisión del Senado y vuelve a una comisión de juristas independientes entonces eh eso tiene detrás muchos intereses pero también muchas vacilaciones yo diría que que hacemos con el código penal o con el código penal lo que tenemos que hacer es eh ya olvidarnos del famoso código penal de seguir para adelante con el país como está el presidente Abinader que este fin de semana estaba inaugurando eh construcciones formidables para el desarrollo nacional que tienen que ver con el agua y con otras producciones y yo le he llamado al presidente trabajador un hombre que no descansa un hombre que no cree en fin de semana un hombre que no cree que el sillón presidencial es muy cómodo un hombre que recorre el país ha recorrido el país ha vivido los problemas del país le está buscando soluciones pero no es fácil eh para un país donde no voy a decir que está todo todo por hacerse pero son muchas las cosas que están pendientes es un gran reto para cualquier gobierno para cualquier presidente inclusive para este el presidente trabajador incansable Luis Abinader ese es un presidente que resuelve miren finalmente quiero reiterar lo del doctor José Mármol porque soy un hombre consecuente soy soy un hombre soy un profesional que mantiene su línea soy coherente y he propuesto todo el año al doctor José Mármol para el premio Nobel de literatura y he pedido que lo apoyen porque sin apoyo sobre todo apoyo de organismos oficiales como el ministerio de de cultura por ejemplo como todos los organismos que tienen que ver con el desarrollo cultural de la república dominicana envíen su aprobación a Suecia donde está la academia que entrega los premios con excepción del premio Nobel de la Paz que le entregan los noruegos por aquel gran trabajo que hicieron los noruegos para tumbar la guerra con Suecia y buscar la paz en la zona pero eso es otra cosa el caso es que yo llevé a cabo aquella campaña a favor del doctor Marcio Veloz Maggiolo y pasé el año entero un año entero promoviendo a Marcio que lo merecía no hubo apoyo no hubo respaldo pero no me hicieron daño a mí porque el respaldo no era para mí era para Marcio y era para el país igual que ahora no me estoy promoviendo para ese premio estoy promoviendo a un compatriota que lo merece el doctor José Mármol estoy promocionando a una figura notable de la cultura dominicana entonces lamentablemente parece que al igual que con lo de Marcio no esto no va a tener no va a tener ruido más ruido que el que yo hago y lamentablemente no pierde José pierde el país bueno y pierdo yo en cierto modo porque se cae esa propuesta mantenida de manera firme por tanto por tanto tiempo todavía hablando de tiempo todavía hay tiempo de que reaccionen los de buena fe no los envidiosos los amargados los resentidos los llenos de odio los frustrados no sino la gente de bien los dominicanos que consideran igual que yo que el premio nobel a uno de los nuestros representa colocar el país a un nivel extraordinario finalizo finalizo el tema diciendo bueno mantengan esa posición malvada que quizá algún día ustedes puedan ser promocionados por otros y van a encontrar de este lado el silencio iba a